Ya en algunos días, Jordan, nuestra plataforma de Zona Santos cambiará, hay que decirlo así, a la gente que nos sigue acompañando, que nos sigue siguiendo con su preferencia, ¿no? Así es, para que a través de www.chronomagazine.com.mx nos sigan a través y se vayan enterando próximamente, que iremos soltando paso a paso. No, no, vamos a esperarnos porque ya sé que en este mundo hay mucha, mucha, mucha gente envidiosa, señor Iván Gómez, y nos pueden robar por ahí ideas y cosas, ¿me acuerdas y luego? Muy bien, muy bien. Bueno, cuando va viendo el pelotazo, la pelota se perdió, señor, entre los camiones de Pecate, Cartablanca y Jaime que no encuentran la pelota. Imagínese un camión de esos afuera de su caso, señor Iván Gómez. No, para un año, para cinco años, imagínese. Estoy gestionando el patrocinio. Es correcto, écheme 25 para acá. Podemos poner una tiendita o un expendio de michelada, señor. Híjoles, estaría de la mejor manera. Yo sí me pregunto, ¿dónde están mis princesas? Ya se me perdieron, no las he visto. No, ya el lobo se la llevó. En este momento, no, el lobo está ya, dígese. Ah, sí. El partido perdió, vamos, emoción. El equipo de Deportivo Heineken demostró que es avasallador, que es contundente. Acá el cuñado empieza a reclamarle al Nazareno. Ocho goles contra tres. Estamos llegando a la parte final del partido. Iremos a las entrevistas finales después de, pues, este desestrés, Jordan, en esta parte importante de atender a nuestros patrocinadores. Y agradecidos, ¿no?, que nos invitan a ese tipo de eventos que hacen de manera interna. Sí, totalmente de acuerdo. Como lo comentamos hace un momento, Iván, la convivencia familiar, involucrarla con el trabajo que día a día hacen estas impresionantes personas. Y, pues, se la están pasando de lo mejor en este partido conviviendo los dos equipos. El bigote se enoja porque sirvió el balón, buscaba la pared, nadie se la dio. Y, bueno, encontró entonces ahí la oportunidad. Otra vez el bigote, vuelve a servir. A ver, toca. Hacia adelante. Antes, imbatible, Cuauhtémito, ¿eh? Imbatible, Cuauhtémito. Ahí nadie lo pasa en la central. No, hay que sacarlo. El director técnico decidió hacer una inversión bastante brillantosa con este impresionante jugador, el playera número 9. Cuando aquí ha finalizado el partido. Uy, se acabó. Silbatazo final. Hay lágrimas en los ojos del Cuauhtémito. Caen ocho goles contra tres Jordan. Pareció un partido más cerrado, pero, bueno, a final de cuentas ha resultado campeón en el equipo de Deportivo Heineken en este torneo interno de cervecería Cuauhtémito Moctezuma acá en el Volcáncito Tecán. Así es, Iván Gómez. Y en este momento vamos a ver ya finalizado el encuentro. Vamos al análisis final y después iremos a las entrevistas. Un partido que al inicio Jordan parecía muy, muy, muy parejo. Después con el tema de que llegaron muy desconcentrados el Atlético Cartablanca, le cascaron tres goles. Después la oportunidad para hacer más avasallador el marcador por parte del Deportivo Heineken no lo aprovechó al quedarse con dos hombres de más. Y después inclusive darse el lujo de fallar un penal. Parecía que ahí con el 3-1 que revertía la situación el equipo de Atlético Cartablanca podía poner esto más parejo. Pero, bueno, al inicio de la segunda mitad prácticamente el Deportivo Heineken acabó por avasallar ocho goles contra tres. No hay nada más que hablar. El campeón del torneo interno del Volcáncito Tecán acá en la cervecería Cuauhtémito Moctezuma. Bueno, pues es sin lugar a dudas el Deportivo Heineken. Y en este momento la gente de la FIFA pues engalana la mesa de los trofeos. La orejona en este momento presente en el Volcáncito. Una orejoncita. La orejoncita chiquitita. Y en este momento ya acercándose los campeones. Bueno, vamos a la premiación Jordan. Vamos con música y bajamos a nivel de cancha para ir platicando con los jugadores que tuvieron participación. Claro que sí, mi partner. ¡Gracias! 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 Sí, con el tercbuildo de ganar! Bueno, no se logró con eso. T parcando en la transmisión con Jordan me parece que me quedaron un poquito sobrados o sistema de confianza. Le hicieron tres goles muy rápido. Después cuando el equipo rival tenía dos jugadores encima inclusive se dieron la oportunidad o en lujo de fallar un penal. Creíamos que ahí se podía emparejar la cosa con el 3-1. Al final, bueno, pues en el segundo tiempo termino por acabar la situación. Sí, te digo. O sea, no nos acomodamos como venimos jugando siempre, digo el delantero pues tenemos al campeón goleador, pero tampoco se dieron las cosas. o sea, no metió más que un gol, cuando en cada juego metía siete, ocho goles, digo, o sea, todo eso fue el, pues ahora sí que el acabo para que terminara mal este partido. Y en el tema ya de cuestión de la empresa, empresarial, César, me parece que estas situaciones de poder hacer una cancha interna dentro de las instalaciones, el poder convivir con la familia, con la esposa, con los hijos, es parte importante, ¿no?, de una empresa de como lo es Cerveceria, porque todo es Moctezuma para incentivar esa situación y no nada más clavarse en la chamba, ¿no? Sí, bueno, es un gran esfuerzo de los directivos de aquí de la agencia, pues sirve para visitarnos también, o sea, es interno, pero pues si como quiera, pues juega con todas las ganas, ¿no? Y pues ahora sí que muchas gracias a los directivos que hicieron la cancha, ¿no?, porque pues ahora sí que, pues por eso estamos aquí todos reunidos, ¿no? Ya cuento ganar, buenas felicidades por el segundo lugar, al final de cuentas llegaron invictos, hoy se pierde la final, pero hay revancha, ¿no? Dale, man. Gracias, ahí está César Limón, que es parte del equipo de Atlético de Cartablanca, Acá vamos a ver a quién entrevistamos, de Deportivo Jaime, que es el equipo campeón, cuando está la premiación. Acá viene, yo le puse el campito, pero tu nombre, ¿cuál es tu nombre real? Omar, Omar Reina. Omar Reina, bueno, pues un partido y lo platicaba con César, ahora que viene un poco triste, en el tema de Cadeo con el segundo puesto. ¿Cómo te sientes? Eres campeón de este torneo, el primero de esta empresa, ¿no? No, pues muy contentos, ahora sí que no nos lo esperábamos, ahora sí que todo estaba en nuestra contra, pero salimos vencedores en esta partida. Acávamos con el equipo contrario, salieron un poquito descanchados, un poquito tal vez confiados, esto lo aprovecharon muy bien ustedes. Sí, y aparte por ahí decimos, ahora sí que aguantarlos, 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 empezaron a desesperar y fue donde aprovechamos nosotros, para poder ganar ahí en el contragolpe. Te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a César, una empresa 100% socialmente responsable, que yo creo que ustedes como parte de la empresa que elaboran acá día con día, ¿es importante no tener ese tipo de esparcimientos? No, sí, claro que sí, yo tengo aquí cinco años trabajando, nunca se había visto algo por el estilo, ojalá que sea, venga este, que este sea el principio de muchos que vengan más. Y a reprender el título para el siguiente torneo, ¿no? Claro que sí. Gracias a todo tu equipo. Gracias, gracias. Ahí está el portero del equipo, campeón del equipo de Heineken, Jordan, y aunque así nos lo estipularon la gente de la organización, tratar de hacerlo de manera amena, me parece que es importante remarcar y renotar la seriedad con la que se están haciendo las cosas acá en un torneo interno de una empresa que al final de cuentas es líder en su ramo, y que al final de cuentas, dentro de toda esta parafernalia, pues nos da la oportunidad también a nosotros de divertirnos y de convivir en esa parte más personal con el patrocinador, ¿no? Cuando saltamos nosotros al micrófono en una cancha, en un partido profesional, siempre decimos, Tecate, sabor por ti. Pero yo creo que es importante también estar en la parte interna, en la parte íntima de una empresa como esta que nos ha codijado durante mucho tiempo desde que estamos en el fútbol. Así es, es correcto, Iván Gómez, y pues muy agradecidos con la marca Tecate por todo el apoyo que nos ha brindado durante mucho tiempo. Y pues aquí una de las personas, Iván, que te puede comentar más acerca de esta gran labor social que en este momento se efectuó. Sí, voy con Yachín, que es de entrada una de las personas principales con las que hemos tenido acercamiento para poder llevar la marca de Tecate dentro de los partidos de fútbol, ya sea profesional o amateur dentro de lo que son los partidos de la Copa Gobernador Gallardo y también en el proyecto de Zona Santos en Segunda División de Yachín, lo platicábamos dentro de la transmisión, nos divertimos, nos la pasamos bien, que era parte de la idea de todo esto. Y qué te puedo decir, importante lo que es el trabajo de poder cambiarle el tema radical a un tema laboral en donde tú te levantas todos los días a llevar el sustento a tu casa, pero que tienes la oportunidad de esto, de divertirte, de entretenerte con tus compañeros y de poder hacer un ambiente laboral más sano, más agradable. Sí, la verdad que sí, Iván, la compañía está muy pendiente de este tema, el hecho de que tengamos ahorita una cancha de fútbol 5, le llamamos así, porque no es una de medidas reglamentarias, pero el hecho de hacer un esfuerzo de este tipo para que la gente se divierta, saque todo su estrés y sea copartícipe también de un deporte, pues la verdad es que enaltece toda esta parte. Entonces, muy contentos de esta primera etapa, de este primer torneo y bueno, pues a disfrutarlo. La empresa, lo platicábamos también en la transmisión, el líder en su ramo, con presencia con equipos de primer nivel internacional, como el Juventus de Turín, como el FC Barcelona, Paris Saint-Germain, en México con equipos como Chivas Rayas de Guadalajara, que va a levantar la corona, en fin, poniendo muy alta la vara, ¿no?, la empresa dentro de este tipo de situaciones. Sí, sí, la verdad es que la visión de ellos es enfocarse también en equipos, como tú lo comentas, de primer nivel. En este caso, por si no sabían, por ahí viene la Supercopa Tecate, que se va a hacer en Guadalajara, en México y en Monterrey, con equipos del Juventus, efectivamente, y el otro es el Porto de Portugal. Y bueno, digo, parte de todo esto es que la compañía está visionando en dónde puede incrementar sus participaciones, y en este caso, pues, es el fútbol. Y bueno, igual que la Fórmula 1, estamos aquí al pendiente. Y nuevamente agradecerles que estén aquí con nosotros, y transmitir a la gente que nos escuche, que la compañía, bueno, tiene también pensado en el desarrollo de las personas, tanto laboralmente como personalmente. Entonces, pues, bueno, aquí estamos a darle. Bueno, entrada, muchas gracias por la invitación. Cada que haya un objetivo de esa índole, acá estaremos presentes. Quiero agradecerte también, de entrada, todo el apoyo que nos has dado dentro de las plataformas, tanto del fútbol amateur como del fútbol profesional con Santos, y esperemos que ahora que ya destaparemos en unos días más el proyecto, no lo hemos hecho, porque si no, no quieres soltar prenda. El proyecto dentro del Ascenso MX, estaremos también con la marca, ¿no? Perfecto, ¿no? Pues, te lo agradezco, y claro que sí, que tienen las puertas abiertas, Iván. Ustedes son partícipes de todos los eventos que hemos hecho en conjunto, y bueno, nada más que agradecerte nuevamente, y bueno, a disfrutar ahorita, a posterior aquí al partido, una cenita, para agradecer a toda la gente. Ya nos vamos, Jordan, gana el equipo de Heineken, pues, con un marcador muy, muy, muy contundente contra el equipo de Carta Blanca, y bueno, pues, esperemos escucharnos en la próxima, y no se despeguen de nuestra plataforma, que ya en las siguientes horas estaremos ya anunciando el nuevo nombre, la nueva estructura, y de qué se tratará todo este proyecto. Así es, amigos, para que no se despeguen de www.cronomagazine.com.mx, y estén al pendiente también a través de las redes sociales de cronomagazine.com.mx, para que le ponga manita arriba, y se entere de toda la información al deporte a tiempo, y pues, en este momento, Iván, vemos cómo en este momento, en el terreno de juego de este, el volcancito Tecate, pues, en este momento, muchas familias ya a punto para celebrar lo que será, pues, darle la bienvenida al campeón de esta temporada 2017. Bueno, para que usted ya empiece, vamos a soltar la primera prenda, para que usted lo empiece a ver, estamos aquí, en este torneo, en este partido, en esta final, destapando a nuestro primer patrocinador dentro del proyecto que se viene dentro de algunos meses. Sí, señor, Zona Santos se convierte en otro nombre, y estaremos en el ascenso de México. Ya nos vamos. Así es, ya nos vamos. Fue un gusto poderlo saludar nuevamente, ya que, pues, no había mucho fútbol en este entonces, y pues, ahora ya muy, pero muy contentos. Y, por supuesto, saludos a la gente que está en las redes sociales, a través de www.chronomagazine.com.mx. Sí, estamos en este excelente partido, y, pues, yo ya me voy porque mis princesas ya me están esperando. Espérenme, porque me están diciendo que lo digan nuevamente. Vamos hacia donde está la marca, venga. Estamos transmitiendo a través de en vivo de Spreaker, también estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma en Facebook. Vamos a acercarnos hacia justamente donde está, bueno, destaparlo ya, Jordan, ya destápalo, de una vez por todas, en esta final de Evocalipsis Tecate. Sí, señores, sí, señores. Tecate es el patrocinador del nuevo proyecto de Zona Santos en el Ascenso MX. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!